Esperan que en sus tramos no hay en planos, no pueden tener acceso aquí. Aquí vamos a traer los fantasmas, nos recuerdan ahora. ¿Dónde les querís mirar? Porque como aquí va a ir, como por no es... ¿Dónde les querís mirar? ¿Dónde les querís mirar? ¿Dónde? Un curso de la familia, de un curso de donde... Los primeros 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 de Francia, donde es el grupo de padres, que hicimos la conciencia, y somos instituciones como la nuestra, las que va a hacer que en algún día puedan volver. Gracias por ver el video.